Oye, este es de Dan y Mario Crespo, acá Vamos a ver, vamos a una salsa, vamos a ver Si tú la bailas, cómo la bailas Vamos a ver, vamos a una salsa, vamos a ver Si tú la bailas, cómo la bailas Cuando bailas bien pegado, el sabor de mi tumbao Se siente, es diferente Se mueve pa' todos los lados, con mi ritmo atorotao Caliente, como siempre Este baile te enamora, y no mira ni la hora Y sabemos que se siente muy sabroso y diferente Vamos a ver, vamos a ver Si tú la bailas, cómo la bailas Vamos a ver, vamos a ver Como la bailas Este mambo que alborota, te da vida y te provoca Se siente, es diferente Las muchachas lo vacilan, lo bailan y lo caminan Caliente, como siempre Este baile te enamora, y no mira ni la hora Y sabemos que se siente muy sabroso y diferente Yo lo que quiero es que bailes aquí Mi salsa Calcita buena Caliente Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Todas las muchachas están bien buenas Salsa Salsita Caliente Caliente Se mueven pa' todos lados, con mi ritmo alborotao Mambo Oye, da, ahí, aprieta, que rico Acabamos Mambo, 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 mambo 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 Porque se baila diferente, cómo se mueve Vamos rumba salsa y cha-cha-cha para bailar Vamos a ver, vamos a ver Súbelo, 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 súbelo Vamos a ver, vamos a ver si es una bailar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y a lo que quieres que bailes aquí ¡Salsa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!